Y en este momento aquí en Teleario del Sado vamos a hablar de la homosexualidad y el deporte a partir de una experiencia muy reciente que se dio a conocer de un basquetbolista de nivel nacional e internacional, Sebastián Vega, oriundo de Hualeguaychú. Ya vamos a repasar qué fue lo que él contó, pero nos encontramos con dos integrantes de Carpinches que han nacido aquí en la ciudad de Paraná con el objetivo de generar un espacio de deporte inclusivo y justamente estamos con Milton y Diego. Bienvenidos. Gracias por venir y por brindarnos en minutos esta opinión sobre lo que sucedió con Sebastián Vega esta semana que fue noticia por una carta que publicó que decidió difundir a través de sus redes sociales en la que narró con crudeza lo que significa ser homosexual en el deporte en nuestro país. La tituló La verdad nos hace libres. Tiene 31 años, es alero de gimnasia de Comodoro Rivadavia, juega obviamente hace muchísimos años a nivel profesional y también integró la selección entre Rihanna de básquetbol. Publicó este relato en redes sociales donde explica el proceso que pasó para hablar con su familia, sus amigos, sus compañeros. Entre los fragmentos destacamos este, dijo, Lo más importante es poder cerrar una etapa, sentirme libre de una vez, libre de culpa, de sentirme en falta, de mostrarle a todos y a mí mismo que mi profesión y mi vida personal o sentimental pueden ir por el mismo camino, que puedo ser gay y seguir jugando al básquet con el compromiso que tuve desde que debuté en la liga. Soy el mismo de siempre. Pero es uno de los fragmentos de una extensa carta que publicó que tuvo muchas repercusiones. Y lo hablaba con Milton en estos días, que tiene un valor esto de que finalmente muchos deportistas profesionales, en este caso, digan libremente cuál es su elección sexual, hasta llegar el día en el que no sea necesario, ¿no? Sí, exacto. Bueno, hablando el otro día entre nosotros, bueno, con otros amigos, consideramos muy positivo esto que viene sucediendo. Y no solamente con el básquet, sino eso ha dado muchos deportistas, tanto volei, fútbol, bueno, que se haya dado a conocer. Y sirve como puntapié inicial también para chicos, para ellos que están pasando la misma situación. Y que están en un deporte, que no se sienten cómodos, que tienen discriminación, que sufren discriminación. Y creemos muy positivo esto que ha sucedido con Sebastián. Claro, por un lado el que lo cuenta en un ámbito deportivo local y sufre la discriminación. Y por otro lado el que no lo cuenta nunca. Él relata en esa carta el hecho de haberlo callado y de haber simulado otra vida, ¿no? Diego tiene un poco que ver con esto, el ser libres, que es lo que él plantea. Yo creo que esto, lo que pasó con Sebastián, tiene que hacerse con el mundo del deporte general, digamos. No solamente en el básquet, sino en el fútbol, en todo ámbito. Porque la gente tiene que reaccionar de una vez también. Decir, bueno, este chico es gay, como sea, hay que integrarlo. Porque así somos personas. Claro, vos jugaste siempre al fútbol. La gente tiene que entender que somos personas. ¿Vos siempre jugaste al fútbol? Sí, siempre al fútbol. En Santa Fe, vos sos de Santa Fe, sí. Sí, en Santa Fe. Y tuviste, me decías antes de comenzar, una experiencia positiva, ¿no? Sí, la verdad que sí. Siempre tuviste, todos tuvieron en claro tu condición, tu elección. Sí, sí, sí. Fue una cuestión mía también de decirlo, para no ir por atrás, digamos, y mentirles. No, no, no. Siempre fui derecho. De frente, sí. Y no tuviste inconvenientes. No, para nada. ¿Sabés de otras personas que lo hayan sufrido? Sí, sí. Porque no lo decían. No se animaban. Para su familia, sí, estaba todo bárbaro, perfecto, pero para su entorno de amigos o compañeros, no lo quería decir por una cuestión de miedos que tenía. Sí. Dicen, el deporte es muy machista, generalmente. Es lo que tratamos justamente de carpincha, de esterrar ese tipo que hay que solamente el fútbol es para los machos. No, el fútbol, el básquet, todos los deportes, sea cual fuera la elección sexual que tiene, es para todos. Y que tiene que ser inclusivo. Es justamente lo que nosotros tratamos en carpincha. Proponemos y que todos los clubes y todos sean inclusivos. Aparte, abrís puertas a un montón de gente que quedó excluida, como nos pasó la otra vez que te contábamos. Tenemos chicos acá en Carpinches que han quedado excluidos, chicos que han jugado, por ejemplo, no sé, no voy a decir el club, pero acá en Paraná sufrieron discriminación y tuvieron que dejar el fútbol. Bueno, y ahora he encontrado en ese recoveco, ese lugar en Carpinches, están más que felices. Y yo, en mi caso, en periódica particular con el fútbol, yo de más chico sí jugaba en el fútbol. No me gustaba. ¿No te gustaba mucho? Más o menos, sí, siempre terminaba en el banco, juntaba piedritas, el piso. Después, bueno, no me gustaba el fútbol y después sí, en un tiempo, no sé mucho, justamente empecé a jugar. Y bueno, tampoco, con los equipos que jugaban, no tenía, recién ahora, hace poco, me animaba, bueno, los chicos con los que jugaba, decirle, bueno, mi condición es esta, no hay ningún problema, aceptado. El tema es, si te gusta, que lo puedas hacer libremente y sin discriminación. Vamos a ver, vamos a repasar algunas de las repercusiones que tuvo esto en el ámbito deportivo, porque decías, el ámbito del deporte a nivel internacional, las principales figuras tienen que referirse a estos temas. y lo han hecho, lo han hecho muchas de las figuras, en este caso, del mundo del básquet. Allí vemos una de las repercusiones. Sergio Hernández dijo, pues, esto, seguramente en poco tiempo no hará falta que las personas tengan que expresarse para poder ser felices. Seguramente vos, Eva, en esta carta llena de amor habrá ayudado mucho a que eso suceda, disfrutar de la vida mía. Yo te quiero el técnico de la selección argentina, Facu Campas, otro gran jugador. Te admiro mucho por la valentía de sacar esta carta y también me duele que haya sufrido tanto, tenemos que avanzar. La sexualidad de cada persona no debería ser cuestionada, dijo Facu Campasso. Manu Ginóbili también, tu coraje va a ayudar a mucha gente, Seba. Ya está muy cerca el momento en que nadie tenga que anunciar su sexualidad para sentirse libre. Este es el punto, que llegue ese momento, ¿no? Es el que tanto se espera, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto, Diego? Sobre lo que dicen estos deportistas, ¿no? No, no, buenísimo. El apoyo que tuvo Sebastián y así como esos deportistas que son reconocidos a nivel mundial también. Que los que no son reconocidos también nos apoyan a nosotros que tampoco somos las figuras. Y que están acá, a unas pocas cuadras de donde estamos nosotros, ¿no? Claro, ahí está. En el Club Moreno Moreno, vamos a decirlo. Carpinchas, que están en redes sociales, arroba Carpinchas... Carpinchas y en bajo PNEA, Parana, o PNEA. PNEA, que es este, la... Hay muchos santafesinos también, así que de Santa Fe que nos están mirando que se sumen. Sí, también, también. En el Club Mariano Moreno. Sí, eso, agradecerlo, por favor, al Club Mariano Moreno, que desde el primer momento nos abrió las puertas, se sumó a este proyecto. Bueno, esto además de decir, por supuesto, también a los padrinos que tenemos, que son Saviola, Sean Calay y Jessica Roscoff. Y bueno, y los esposos que nos han ayudado para poder llevar a cabo. Bueno, ahora no estamos yendo a Salta, así que bueno, justamente estamos hablando de ese tema. Esperemos que no se suspenda el torneo. Pero bueno, estamos preparándonos. Si no, no faltará la oportunidad, puesto recién. Sí, no, por supuesto. Así que bueno, más que invitado a todos los que quieran sumarse a Carpinchas a practicar tanto fútbol como voley. Muy bien, Diego, Milton, muchas gracias por haber estado con nosotros y sigan a Carpinches, síganlos en redes sociales.